¡Vamos! 1, 2, y a las 3 Viene, mira acá los maridos Mira acá los maridos, mira acá los maridos Víjense a la cara, hermanos Mira, no las noces Mira, no por qué le abrió Ay, señor caballero Venga un tiempo Y el que pade por aquí es el empresario El empresario Ella Es la copita Sudadita, trabajadita Uy, ya está lista Ya está lista Esta Dos mil a la copita Y la tuya es la copita Lo que te gusta Los cinco Porque.... ...el... 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 Pes peso largo, palitas blancas, acá larga Ella es la copita, la que viene, pues brinda copitos Y hay dos mil pesos para la copita Pues es amarejo, amarejo Entonces sus cualidades se quedan amarejo El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero contarles a todos la historia de algo asombroso De un animal muy bonito que se ve hasta sospechoso Porque no ha visto derrotas y su nombre es el picoso Ya corrió en todos los gastos sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder Con mi retito rayado va el chicho, dice a su dueño Vengo a blanquear la carrera, nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla Y se va a ver ese contacto con el señor Y se va a ver ese contacto con el señor La liñosa del 2.1.1.1.2.1.1 ¿Está rico? La limiosa del 2.1.2.1.1 Y se va a ver ese contacto con el señor La liñosa del 2.1.1.1 ¡Gracias! Al mismo tiempo, en 330 yardas, por Dios que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como poco pa'l recuerdo